Cariño, estás obseccionado con el fútbol y me haces falta ¿Qué? ¿Falta? ¿Falta? Si ni siquiera te he tocado, vamos, ¿cómo puedes decir falta? Hola a todos, en esta ocasión mi pronóstico del América contra Juárez para campeón de la Copa MX Clausura 2019 Así es, la gran ansiedad final entre América y Pumas no hace presencia en este torneo Pareciera que fue ayer, pero ya casi 46 años han pasado desde aquel 6 de diciembre de 1973 En el que América ganaría su último título de Copa Juárez en su corta historia ha tenido 6 participaciones en Copa Lo más lejos que ha llegado es a cuartos de final La ilusión de romper esas rachas de muchos años sin ser campeones de Copa está más viva que nunca En un escenario inmejorable con sabor a revancha contra Juárez Por la reciente eliminación en cuartos de final de la apertura 2018 América llega con un envión anímico enorme por sus últimas victorias, muy contundentes 2 contra Chivas, contra Tigres y contra Tijuana En esta Copa América llega con victoria de 5 por 2 contra Pachuca en octavos 2 por 0 contra Chivas en cuartos y 4 por 0 contra Tijuana en semifinales Por su parte Juárez también tiene un buen envión anímico Pues en esta Copa llegan tras derrotar 4 por 2 a León en penales en octavos 3 por 1 contra Veracruz en penales en cuartos Y su reciente victoria contundente contra Pumas de 2 por 0 en la semifinal Pero ¿Quién ganará? El Fútbol Club Juárez en su corta historia se ha enfrentado una vez contra la América Quedando 9 contra 8 en tanda de penaltis Eliminándolo en cuartos de final de la apertura 2018 Si la historia jugara ganaría Juárez Pero veremos los equipos Juárez tiene un valor total de 10.3 millones de euros 29 jugadores en la plantilla con una edad media de 27.2 años y 10 extranjeros Jugadores como Enrique Palos, Jonathan Lacerda, Ricardo Chávez, Flavio Santos, Eddie Brambilla y Gabriel Achen Por su parte América tiene un valor total de 73.4 millones de euros 29 jugadores en la plantilla con una edad media de 25.3 años y 11 extranjeros Jugadores como Agustín Marchesin, Exxon Álvarez, Bruno Valdés, Emanuel Aguilera, Guido Rodríguez, Mateo Uribe, Jorge Sánchez, Nicolás Castillo, Renato Ibarra y Henry Martín Tanto historia y estadísticas están del lado de Juárez pero por plantilla está del lado de América Pero esa garra y lucha con la que se juegan estas finales y unos jugadores inspirados podrían meter en aprietos al América Dejándolo fuera como en su último enfrentamiento Pero en esta ocasión América dará un golpe de autoridad y jerarquía Y terminará con esa racha de muchos años sin ganar la copa Sin duda será una final histórica no apta para cardíacos Yo daría como campeón a América ¿Y tú? ¿A quién le apostarías? Si eres nuevo en el canal suscríbete y activa la campanita para que formes parte de esta comunidad Y descubra algo nuevo inesperado en cada video Hasta pronto